Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes. Hoy les quiero traer una hermosa receta de zanahoria. Una ensalada rica y sana y muy saludable. No importa el tamaño de las zanahorias, simplemente los voy a rallar. Como ustedes saben, y el que no lo sabe, la zanahoria es muy buena para muchas cosas. Como por ejemplo, para la vista, para la memoria. Y también es muy buena para la piel. Para el que quiere tomar sol, para un buen bronceado, también es muy buena. Y también les quiero dejar un truco para los que no les gusta la zanahoria. El truco es el siguiente. Cuando se termina la ensalada, se le agrega un poco de mayonesa. Y a todos les va a encantar. Y vamos por el video. Para esta ensalada necesitamos zanahorias. Ya pueden ver, tengo de todas medidas. Son de mi huerta. Una fuente. Un rallador. Sal a gusto. Un limón. Aceite. O mayonesa. O mayonesa. Tengo agua para enjuagarlos. Y los pelo de esta manera. Y así aprovechamos toda la hortaliza. Y así aprovechamos toda la hortaliza. Y ya todos pelados. Voy a elegir una medida en este rallador que a mí me gusta. Y usaré este. Y ya pasee. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. ¡Suscríbete al canal! En mi caso, para esta cantidad le agrego media cuchara de sal medio limón y un poco de aceite y así quedaría terminado y el truco que les quiero enseñar a todos los chicos que no les gusta la zanahoria agrego un poco de mayonesa en este caso usaré la natura les puedo asegurar el que no le gustó nunca la zanahoria desde hoy lo va a consumir fue un gusto en poder presentarle esta receta bueno mis queridos amigos esta era la receta de hoy espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios y hasta la próxima receta ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!